Buen día a todas, a todos, maestras, maestros, alumnas, alumnos que van a participar en las jornadas de práctica y observación docente de la Escuela Normal Miguel Martínez. Los saludo con afecto deseando que se encuentren bien y que en sus hogares estén bien también y deseando que esta jornada sea una jornada exitosa. Van ustedes a participar en una parte esencial de su formación que es el de acercarse a la práctica docente, a la realidad cotidiana de maestras y maestros. Esta pandemia del COVID-19 ha traído la necesidad de tener nuevas prácticas, de tener nuevas experiencias en el ejercicio de la docencia. Por eso es muy importante que pongan ustedes toda su voluntad, todo su ánimo, todo su entusiasmo y participen en ellas para adquirir esa experiencia de la práctica docente. Quiero felicitar a las maestras y maestros que colaboran en esta tarea porque es parte fundamental de nuestra labor, de nuestro trabajo. Agradecer a las directoras y directores de las escuelas que nos permiten que nuestras alumnas y alumnos participen en estas jornadas y se acerquen al ejercicio, a la realidad en cada una de las escuelas. Esta jornada se lleva a cabo también en una nueva experiencia para nosotros como institución, destacando la importancia de adquirir y practicar con nuevas técnicas en distancia, con nuevas herramientas que sin duda van a trascender a este periodo de COVID que deseamos que pronto termine. Ojalá y este acercamiento sea una experiencia muy provechosa para todas y todos ustedes. participen con entusiasmo y le agradecemos a las maestras y maestros que permiten la participación en sus grupos para que puedan aprender de ellas y de ellos también. Les envío un saludo muy afectuoso deseándoles lo mejor en este periodo y que esto en el futuro siempre lo tengan como un recuerdo muy importante en su formación como docentes de preescolar, de primaria y de educación física. Nuestras maestras y maestros, mis compañeras y compañeros de nuestra institución están al pendiente de ustedes y seguimos reiterándoles nuestra voluntad de seguir haciendo de la escuela una institución de la que ustedes forman parte y son nuestra preocupación principal y estamos orgullosos de su labor y su trabajo. Tengan mucho éxito.